Bienvenidos a una nueva edición de tu infórmate digital. Iniciamos las informaciones. Presidente Nicolás Maduro encabezó una reunión para dar a conocer el balance de los anuncios en materia económica acompañado de dirigentes sindicales para fortalecer la participación de la clase obrera en el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Ministro Reverol a través de su cuenta en Twitter informó que se realizaron ajustes en los precios de 25 establecimientos en la Candelaria el pasado jueves. El Gobierno Nacional realizó un recorrido en sectores del Estado Bolívar que han sido afectados por las fuertes precipitaciones acaecidas recientemente. Puedes ampliar estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales.